¿Qué es la radiografía periapicales, retroalveolares o intraorales? De las radiografías periapicales, retroalveolares o intraorales, podemos hablar que hay varias técnicas. Tenemos así como tipos de películas, tenemos la película número 0, que se utiliza en niños menores de 8 años. Tenemos la radiografía periapical o retroalveolar número 1, que es una radiografía más pequeña de la que estamos acostumbrados en el medio y que la utilizan mucho en Europa y se utiliza para piezas individuales. Tenemos la periapical número 2, que es la que normalmente todos conocemos y todos utilizamos en las series radiográficas, es la de más uso. La radiografía número 3, que era una radiografía del mismo tamaño de la 2, pero un poco más larga, que servía para tomar radiografías de aleta de mordida o coronales para tratar de tomar los 3 molares y los 2 premolares. Esta radiografía por las distorsiones y las sobre proyecciones en los espacios interproximales no se utiliza mucho. Y la radiografía número 4, o radiografía oclusal, que es una radiografía intraoral, que cuando la utilizamos va a ser como una gran periapical, que nos va a aumentar el área que podemos observar de estructuras anatómicas. Dentro de las intraorales, entonces, tenemos la técnica de la bisectriz, tenemos la técnica del paralelismo, tenemos la técnica de aleta de mordida o radiografías coronales, tenemos la técnica del ángulo bajo, tenemos la técnica del e-master y tenemos la técnica de Donovan. Esas por mencionar las más comúnmente utilizadas en la especialidad. Básicamente, la radiografía intraoral es la mejor radiografía que usted puede obtener del cuerpo humano, porque ella es la que más se ajusta a las leyes de proyección, es la que más cumple con las leyes de proyección. Es la radiografía que menos distorsiones puede presentar cuando es tomada en forma adecuada. Sin embargo, aquí hay que aclarar que toda radiografía tiene algún grado de distorsión o de magnificación. Vamos a ver lo que es toda la estructura dental con sus componentes, vamos a ver todo el tejido que la rodea, todo el tejido periodontal, incluyendo las estructuras óseas que las van a rodear y básicamente son muy importantes en el diagnóstico de caries y enfermedad periodontal. Es para lo que más las estamos utilizando. Se utilizaban o todavía se utilizan mucho para ver la angulación de los terceros molares. Y cuando no teníamos, todo esto era cuando no teníamos la tomografía, porque ya cuando vamos a evaluar unos terceros molares recurrimos más bien a la tomografía. Y podemos en un solo examen ver los cuatro terceros molares. Para ver piezas incluidas utilizábamos radiografías intraorales con una técnica que se llama técnica del deslizamiento. Esta técnica del deslizamiento, tomábamos tres radiografías con angulaciones diferentes del tubo y dependiendo a dónde se corriera la pieza incluida o el objeto que estábamos estudiando, determinábamos si estaba por vestibular o estaba por lingual. Hoy con la tomografía, además de eso, podemos determinar las relaciones de las piezas incluidas o de los supernumerarios con estructuras anatómicas vecinas o determinar si ha habido daño sobre las raíces de las piezas vecinas. Lo otro es en su utilización para el diagnóstico temprano de la enfermedad periodontal. Nos va a permitir determinar la pérdida de las crestas óseas interproximales. ¿La limitación cuál es? Que no podemos saber qué pérdida ósea ha habido en la tabla vestibular o en la tabla ósea lingual. Hoy en día estamos empezando a hacer diagnósticos tridimensionales en periodontia a partir de tomografía con BIM. Sin embargo, estas intraorales son las que durante toda la historia de la odontología, a partir de que se descubrieron los rayos X, hemos utilizado para el diagnóstico temprano y después el diagnóstico ya de enfermedades periodontales avanzadas también. ¿No es cierto? Básicamente para esto. Y nos ayuda también mucho en el diagnóstico y en el tratamiento en endodoncia para determinar las lesiones periapicales, periodontitis apicales, quistes radiculares, granulomas apicales, fracturas radiculares, fracturas dentales, en la parte de coronas, etc. Esa básicamente es el uso de la radiografía intraoral. Gracias.